Escuche esto, escuche esto, ya viene la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? Nuevas celebridades, nuevos personajes, más misterio, hay un, de verdad hay unos personajes, bueno ahí lo estamos viendo, ya vimos a Zurita, que sepa, que le hizo así del foro de Pequeños Gigantes, plim, plim, cual de la Máscara. La Máscara. Ajá, porque pues ya ves que no más duró hasta el programa. Pero qué padre que lo vamos a ver en la Máscara, y vean lo que nos dicen precisamente los investigadores. Mapache, Tortuga, Ratón, Zombie y Unicornio son algunos de los nuevos personajes a descubrir en la segunda temporada de ¿Quién es la Máscara? En conferencia de prensa, Yuri, Carlos Rivera, Consuelo Duval y Juanpa Zurita, investigadores de este exitoso proyecto, hablaron de la segunda temporada, misma que conduce a Omar Chaparro y encabeza el productor Miguel Ángel Fox. Se van a sorprender muchísimo, las celebridades que hay este año, realmente nos pasó que de repente se quitan la Máscara y cómo, sí, cómo aceptó venir y meterse en el personaje, ¿no? Escuchando desde marzo tanta mala noticia, tanta, esto es un bálsamo para el alma, es venir y sentarte y jugar a ser niña. En esta nueva temporada se integra Juanpa Zurita como investigador. Ahora recibiendo a Juanpa que ha, ¿verdad?, inyectado esa energía de su chamaqués, ¿verdad? Obviamente como es el bebé de todos nosotros, pues no conoce a muchos personajes, sobre todo de otras épocas. De todas épocas. Está al lado de Yuri, que Yuri le ayuda mucho. Sí, es correcto. Pero solamente se sabe dos nombres, Sebastián Rulli y Lucía Méndez. Y Lucía Méndez. Entonces todos creen que son o Sebastián Rulli o Lucía Méndez. Omar y Consuelo, quienes padecieron COVID-19, bromearon un poco tras el trago amargo. Que tuvimos COVID, algunos de nosotros, y ya nos curamos. Casi, los algunos fuimos, Omar y yo. Exacto. Bueno, pero ya estamos curados. Ya estamos curados, ya no tenemos miedo. Oye, Yuri hasta me pidió la vacuna de la polio. Ay, sí, yo soy la más viejita, entiéndeme. Tengo de chamaca hoy, pero yo soy el más grande, entonces yo tendría que protegerme. Para hoy, Jonathan Barajas. Yo ya me urge que empiecen. Se ve rebuena, oye. Sí, qué diversión. Pero si están diciendo que esta vez, yo creo que sí te va a costar en esta temporada más trabajo. ¿Adivinar? Adivinar quién está detrás de cada personaje. Que porque hay unos que nunca te imaginaste que van a estar ahí. Ay, ya me dio... Dime la verdad, ¿eres tú? ¿Viste el oso? Este... ¿Eres tú, él? No, no... Vamos a dar otra nota, porque no... No, yo no. ¿Cómo están, compañeros? En la máscara. Yo no firmé, perdón, yo no firmé...